Bueno, y lo que ha estremecido el país ha sido lo ocurrido en San Cristóbal, una de las provincias más pobladas del país, la cuna de la Constitución, una zona muy comercial, que es la calle Padre Ayala, circundante ahí con la avenida Constitución y otras más, pero una zona muy céntrica, y de verdad que lo ocurrido ahí ha estremecido la conciencia nacional, qué cosa más terrible, estamos hablando de 27 personas fallecidas, 59 heridos, varias edificaciones, se habla de nuevas edificaciones prácticamente destruidas, varias afectadas, la cantidad de vehículos, usted ha visto cómo es que lo van sacando de los escombros, una situación muy, muy complicada, y que enlutece el país, por eso se han decretado el jueves como día de duelo nacional y tres días de duelo en el municipio de San Cristóbal. Es una tragedia, las autoridades han estado al frente, las instituciones de socorro que tienen que ir en auxilio, el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja, el Centro de Operación de Emergencias, que se ha puesto a la vanguardia de esto y que ya está sirviendo de vocero, pero una situación que deja una secuela terrible en una población que en estos momentos se encuentra de luto y más cuando lo que está ocurriendo para la identificación de los cadáveres, que es un proceso bastante lento de parte del INACI. Creo que en principio, bueno, a veces, el problema es que es un protocolo bastante complicado para poder identificar por el estado en que quedaron, producto de una explosión que hay que determinar qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que explotó ahí, para que todo ese entorno se sintiera eso y hiciera los efectos que hizo, y que eso pues llegara a varias cuadras, lo que es la expansiva de la explosión. El caso de San Cristóbal debe ponernos en el espejo y de lo que es la gestión de los riesgos con relación a situaciones catastróficas. Y yo quiero llamar a las autoridades a que no tomemos esto como coyuntura de vamos a ver los bomberos, vamos a ver las condiciones de los organismos de socorro. Mire, vamos a comenzar a organizarnos, vamos a decir. Y la ley de gestión de riesgos del Estado americano habla bien claro de una comisión tripartita en donde está la defensa civil, la representación de los bomberos del Distrito Nacional y el COE, quien es el General Méndez. Hace un tiempo ya, si usted lee esa ley, por coyuntura estratégica se le asignó el 9-11 al Ministerio de la Presidencia, pero el Ministerio de la Presidencia no tiene nada que ver con el 9-11. Y es momento ya que coloquemos de nuevo el 9-11 a lo que indica la ley, que es dentro del Ministerio del Interior de Policía y crear lo que es una dirección general de bomberos para darle carácter y alcance a nivel nacional, porque se elige dentro de esa ley los bomberos del Distrito Nacional, ya que no existe un órgano que articule a nivel nacional lo que son los bomberos. Evitemos, y qué lamentable lo que ha pasado en San Cristóbal, es desastroso, eso no debe de volver a pasar, pero nosotros tenemos que ponerle la sombrilla a donde deben las funciones de las instituciones. Yo pienso que, no queremos, mire, pasó algo a maná, que se exigió... Fíjate que si tú buscas, unos años atrás, la cantidad de accidentes similares, no con la contundencia de las estaciones de Gregas, Poliplas, el caso de Poliplas aquí en Villas Agrícolas, y uno busca y en los últimos años te van a aparecer 10, por lo menos, de explosiones, dos tres muertos, pero lo de Polistras fue terrible, no recuerdo cuántos murieron, pero finalmente es como que la cosa se queda ahí. Sí, sí, como que hablábamos del duelo y las cosas... Exactamente, esto pasa ahorita, pero ahí esto ha sido tan contundente que tiene que servir como ejemplo para ver cuáles son las cosas que nosotros debemos ver en estos momentos, cuál es el riesgo que están expuestas las poblaciones en un momento determinado, cuáles empresas pueden estar o no en una zona... Urbana. En una zona urbana, totalmente poblada, o sea, puede estar una fábrica de plástico, de muebles, colchones. Muebles, colchones, que usan calderas, unos tanques de gas, o sea, todo ese tema. Aquí no hay control, y hay organismos que tienen que ver con ese control. A nivel municipal, no existe una ley de ordenamiento territorial. Claro, pero yo le voy a hacer un llamado. Esos organismos, muchos de los que estamos hablando, por ejemplo, de Defensa Civil y Cruz Roja, que entran en función cuando ocurre un desastre, porque hay muertos, heridos, hay que auxiliar personas civiles, ahora mismo están acéfalos. Entonces, si nosotros no hacemos cumplir la ley, entonces vamos a tener los resultados píricos que evidentemente no es que llegaron tarde los bomberos, porque fue una explosión ahí en el caso de San Cristóbal. Ahí no hay cuidado. Pero entonces vamos a otro extremo, vamos a Samaná, y vemos que turistas, turistas, sí, turistas sacando agua en cubetas, hay un problema con los... Y venga acá, no hay bomberos. Usted me está entendiendo. Y no hay bomberos. Y no hay abastecerse tampoco. Hay que tomar... ¿Qué más es una ocasión que ocurre esto en las terrenas? Hay que tomar estos eventos en consideración, porque si nosotros somos una república que nos vendemos como turismo y damos servicios, pues turistas, y el que busca servicio, busca seguridad. O sea, volviendo a San Cristóbal, yo creo que las autoridades han estado al frente. El presidente de la República visitó en ocasiones. Estuvo dirigiendo la mesa de... La mesa de operativa, ¿no? Conjuntamente con el COE. El presidente de la República, Don Juan Fernández, estuvo ahí, hablando de que visitando la zona, yendo a los hospitales, a las clínicas, y poniendo a disposición a los médicos y enfermeras de la fuerza del pueblo en lo que se les permita hacer. Las autoridades de salud pública han estado respondiendo. Sin embargo, va a ser un proceso muy... Ha sido un proceso... Va a ser un proceso muy difícil. En los dramas que tuve ahí la gente, que perdieron sus familiares, un señor ahí que perdió a su esposa. Y entonces dice, ¿cómo le explico a mis hijos lo que pasó? Una pareja que habían hablado, y los dos fallecieron. Hay una jovencita de 15 años, una bebé de cuatro meses, unos extranjeros que murieron dos familias. Es terrible. Hay que ponerse... Y donde tú estás esperando, ver si se pueden identificar los cadáveres. Fíjate la agonía que se vivía en las primeras horas en el lugar. Porque la gente empezó a dar por desaparecidos. Esta muchacha que trabajaba en el banco de reservas, que fíjate dónde llegó, que estaba un poquito retirado. El esposo, o sea, ir a los planes que tenían. Es que es un drama bastante complicado. Ojalá que lo más pronto posible las autoridades logren identificar los cadáveres. Solo van 7 de 27. Y algunos están en unas condiciones que hay que hacer unas evaluaciones, o no hay algunas evaluaciones. Sino que técnicamente, esto es un proceso bastante complicado para poder identificar y poder decir, esto pertenece a aquello. La remoción parece que quizás no fue lo más adecuado de la forma que se estaba haciendo. Bueno, ¿por qué no? Y ahí va el déficit. El inasí, la parte de médico, todo eso. Y ahora, en el inasí, la gente ahí esperando que le digan, ese es el cadáver de su pariente, que falleció para darle cristiana a la sepultura. La agonía que se vive, y con todo eso herido que algunos, ojalá que no fallezca nadie, pero pueden sumarse algunos, la situación que queda con todo eso quemado con quemadura de segundo, tercer grado. O sea, una cosa, todas las secuelas que tienen la familia, y ahí es que debe estar ese acompañamiento de parte de las autoridades, que tiene que acompañar a esa familia, con los profesionales, con psicólogos, psiquiatras, para ver si ese duelo se puede llevar de la mejor manera posible. Pero es algo dantesco, dramático, cosa que nunca se había visto, una explosión de esa malditud, y que finalmente se pueda determinar qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron las causas, porque ahí yo creo que eso nos va a servir. Muchas versiones, gente que se ha adelantado. Claro, que fue aquí, que fue aquí, que fue un soldador, que fue un soldador inesperto. No, vamos a esperar a las autoridades. Ver si se puede llegar y definir quién fue, si hay algún nivel de responsabilidad que se pueda ventilar. Y yo creo que hay que ver, empezar a hacer una evaluación en las poblaciones grandes, que eso es posible hacerlo con las alcaldías, para ver si hay riesgo de la población, con algunas empresas. Bomba de gas al lado de residenciales. Exactamente, que han quedado ahí, pero es una situación, pero sobre todo con las empresas que tienen tanques de gas, que son tanques de gas, son una bomba de tiempo, eso cuando... Bueno, tiene su seguridad, pero fíjate, había seguridad, mira lo que... Esa caldera que también son grandes, que pueden generar una gran explosión. Pero vamos a ver en los próximos días cómo las autoridades siguen manejando y que la situación de las familias de San Cristóbal pueda ser lo menos traumática posible. Y se ha apreciado una gran solidaridad en el país con relación a este tema. Mire, y hay que hablar sobre la posición de la Junta y los partidos. El cese de la manifestación del prosalitismo recapaña la resolución de la Junta que emitió para el cese del prosalitismo. Eso en pleno apogeo como que resulta un poco tarde la Junta Central electoral mitida esa resolución y yo creo que hay algunas cosas que hay que aclarar en ese sentido. Yo no sé si usted la pudo leer. No, yo le hicimos un comentario aquí, pero esa resolución, yo decía que llegaba un poco tarde, ¿no? Yo creo que sí. Inició una campaña política antes de la precampanha que no tenía ninguna norma. O sea, en términos legales era violatoria de todos porque ni siquiera era la precampaña. O sea, se estaba haciendo una campaña fuera de la precampanha. Y eso lo dijimos del periodo. Y eso lo dijimos en varias ocasiones. Sin embargo, cuando viene la precampaña, arranca la precampaña y la ley 3318 y la 2023 establecen cuáles son las cosas que se pueden hacer. Pero no sé si se intensificó y se violentó. Entonces, todo lo que no debe hacerse es una precampaña. Y la Junta, un mes después, es que viene y da la voz de alerta y hace un comunicado, recoge lo que dice la ley y dice, esto no se puede hacer. Que ahí está el tema de la publicidad de las vallas, el tema de la propaganda de los medios de comunicación. Sí, pero... Momentum. Las vítines, las caravanas que se han hecho, marcha, todo eso. Yo creo que el momentum... Entonces, la reacción de los partidos políticos a esa disposición de la Junta. Porque ese es el otro tema. ¿Cuál fue? Si puede que ver la otra parte, ahí hay una inversión de recursos y entonces tú decirle a un partido político que tiene inclusive una agenda de actividad, que ha invertido incluso unos recursos para ejecutar... No, y candidatos que van a primaria, candidatos que van a medirse de otra forma, que van a medirse por encuestas, que van a través de asamblea, entonces ahí te tiene que promocionarse porque si no, no se da a conocer. No se da a conocer. Entonces, todo eso hay que verlo. Fíjate que esta ley fue muy atacada, no se pudo modificar, conocerla, modificarla la ley 33-18, solamente 23, y ahí están todas esas laburas y todas esas cosas que ya se han atacado judicialmente, en diferentes... Fíjate, hay tres sentencias. La del... La del Tribunal Superior Electoral, que cuando la Junta dijo que eso no se podía, echaron para atrás, esa disposición. No, ahora, ya eso ocurrió antes, con la ley 33-18, porque era violatoria de derechos, de derechos constitucionales, derechos fundamentales, y por ahí ha sido atacada. También el Tribunal Constitucional se pronunció sobre ese aspecto, que son los dos argumentos fuertes de la oposición para decir que eso no procede en este momento. Sin embargo, hay una ley que tendrá que revisarse porque ahí contradice todo lo que se está haciendo con poner a lo que establece la ley. Entonces hay que ver, hay que armonizar eso. Hay un problema ahí, de momento. Eso es como cuando te juegas un juego de balocete y le pitan la falta después que ha pasado mucho tiempo y ya pitarla es un poco fácil. Y entonces habría que revisar esa ley, hay que revisarla en algún momento, porque si tenemos una pretampaña y se establece lo que es permitido o no es permitido, entonces tú tienes la ley hay que cumplir porque no podemos estar en eso. Entonces eso en algún momento hay que verlo. Y la otra decisión de la Junta Central Electoral fue lo que tiene que ver con la resolución de la primaria que es un poco recoger que es la 37-20-23 que norma todo el tema de primaria, los partidos que van a hacer uso de ese método y la campaña y el tema de la resolución que tiene que ver con la participación de los funcionarios en la pre-campaña que es la 38-20-23 que también es de difícil la aplicación, porque está diciendo usted no puede usar los recursos del Estado, usted no puede usar los vehículos, usted no puede hacer política en las instituciones públicas, usted no puede tomar recursos de las instituciones, como decía, vehículos, prestar las mismas instalaciones en las instituciones, colocar propaganda, usted no tiene que hacer campaña después de usted ya no estar en sus labores, ese es un tema, porque qué ocurre con el presidente de la República, va a ser candidato, entonces el presidente en esta pre-campaña se va a mover, ¿cómo se va a mover? ¿por qué se va a mover? se va a mover en los vehículos del Estado, como se mueven los funcionarios, se van a mover en su propio vehículo, ¿se van a usar los recursos, el combustible de la institución o no se van a usar? O sea, es que es un hilo bastante, ¿verdad? Fíjate que hay algunos de los precandidatos que le están pidiendo licencia al presidente, el caso de Ramón Albuquer, que creo que llegó increíble, eso llegó a darse una vez, fue en una... Por eso el tema de la pre-costulación, cuando tú te ves gobierno en un país con sistemas tan institucionales, tan débiles, entonces eso es lo que ocurre, porque aquí no hay un sistema fuerte que tú digas esto no se va a hacer y no se hizo y las consecuencias se van a pagar porque la Junta no tiene capacidad de tomar ninguna decisión, de ninguna medida con relación a esto, esto es peor, porque esto lleva un sometimiento, cáncer y todo eso te está establecido muy claro, según esa resolución, pero va a ocurrir eso, ¿tendrá la Junta las garras, la capacidad, las agallas para tomar esa decisión? Eso está muy difícil, eso es muy difícil, no lo va a hacer, y no lo va a hacer con los funcionarios y tampoco lo va a hacer con los precandidatos, no va a ocurrir absolutamente nada, vamos a hacer la pausa, pero la Junta muchas decisiones, muchas resoluciones, pero poca capacidad para ejecutar y poder hacer valer que la ley se cumple, eso va a ser así, vamos a hacer la pausa y venimos con la parte final de visión integral. Este es Nils, inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años, estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Nils, en la superintendencia de bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de bancos de la República Dominicana, por un sistema financiero sano y para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!